Hola Dermalovers, hoy te voy a presentar en exclusiva todos los secretos y super derma tips de Gelobe Pilopeptam Woman Mascarilla Capilar Reparadora Un producto 100% de origen español, así que empecemos Número 1, este producto es una mascarilla capilar regeneradora específica para la mujer Número 2, este producto nutre desde el interior al cabello De modo que lo deja más fuerte y resistente a la caída y la rotura Número 3, este producto al reparar la cutícula del cabello evita la pérdida de elasticidad e hidratación Número 4, este producto también posee un efecto anti rotura gracias al querabis El cual es un complejo anticaída y nutritivo derivado del hidrolisado de proteínas vegetales Para brindarle mayor fortaleza a tu cabello y así resista el daño al manipularlo Número 5, este producto también posee ácido hialurónico El cual evita la pérdida de hidratación brindándote un cabello con mayor suavidad y elasticidad Número 6, este producto también posee zinc El cual es un oligoelemento esencial que ayuda a fortalecer la estructura capilar Al mismo tiempo que estimula el crecimiento del cabello Número 7, este producto también posee vitamina B3 y biotina Los cuales van a ayudar a fortalecer la estructura capilar brindándote un cabello más fuerte Número 8, este producto no posee siliconas ni sales, ni colorantes, ni parabenos Número 9, este producto según la indicación de tu médico dermatólogo Se suele aplicar de medios a puntas, sin tocar la raíz y dejándolo actuar un mínimo de entre 1 y 2 minutos Número 10, este producto también posee peptan 3 complex El cual es la combinación de 3 compuestos indispensables para evitar la caída del cabello en la mujer Estos son ácido hialurónico, vitaminas del grupo B y zinc y selenio Estos últimos son considerados antioxidantes, protectores y regeneradores Así que cuéntame aquí abajo si ya conocías esta mascarilla capilar reparadora para mujer Y suscríbete para que no te pierdas miles de remedios dermatológicos más Hasta la próxima